Hola que tal mis chicas, bienvenidas a este su canal, yo soy Barbie Frías y hoy día traigo la colección de collares que tengo antes que nada quiero decirles que no es con la intención de presumir simplemente me gusta y me gustaría que me dijeran que tipo de maquillaje que recreaciones quieren que haga con alguno de ellos bueno, este es tipo egipcio es un collar así de un material así como metal, muy fuerte este otro también es es un collarcito así tipo egipcio me encanta todo lo que es de egipto todo, todo, maquillaje, collares, todo, todo y más o menos como que parecen ellos, ¿no? y este otro me lo regaló mi mamá que igual está muy bonito, tiene brillantitos luce muy bien este que igual está muy bonito las piedras están muy bonitas si me sale un poquito caro, pero está hermoso uno de estos que ya son los más económicos que he comprado pero está súper hermoso, de verdad y un dólar me costó este y es de verdad súper súper bonito puesto con una blusa negra que tengo ahí se ve fabuloso este igual ya son piedritas muy sencillas pero se ve muy bonito este otro igual me lo regaló mi mamá son piedrecitos así muy bonitas que brillan y apuestos y aquí están mis choker esta es tan sencilla que yo la hice es una florecita que venía en un perfume de arabella y agarré un listoncito y lo hice así nada más este es un corazoncito un choker una choker muy muy ajustada al cuello esta igual está sencilla pero súper bonita porque es así nada más es una la cintita negra pero esta se le enreda acá en estas cositas de entre de esto y esto lo deja de lado a lado del cuello y se ve pero fabuloso y este otro que son nada más unas perlitas está así súper súper bonito es otra choker que es es así que tiene piedritas colgantes este me lo regaló mi abuela este me lo regaló mi abuelita materna no sé qué tipo de piedra es pero pareciera como un rosario y está igual bonito aquí tengo una que es igual un choker una choker que es con piedritas bueno perlitas así muy muy bonito estos súper súper económicos igual que me gustó tanto que quise comprar uno negro y uno de color menta este otro igual que está muy muy bonito o sea ya puesto se ve súper bien tiene las piedritas aquí colgando así y este que te cuelga acá en el pecho se ve uy hermosísimo este es así nada más súper sencillo nada más tiene una florecita que yo le puse de una pulsera se la puse yo y este otro que igual es un colgijo así un colgante brillosito brillante muy bonito esta es la primer parte de mis videos de colección de collares y ya pronto subiré los otros los otros